Bueno, pues vamos a arrancar puntuales, con puntualidad inglesa, creo que por allá estuviste, entonces vamos a arrancar a punto. Bueno, bienvenidos a todos al seminario del Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas. En esta ocasión nos acompaña el doctor Luis Castro con su plática Tecnologías para Inferencias de Comportamientos y Actividades Humanas. Entonces ya la dinámica es clara en la presentación. Ahorita cedo la palabra a la doctora Valeria para la semblanza y inmediatamente después podemos iniciar con la charla. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Qué onda? Bueno, Luis Castro es investigador en Interacción Humano-Computadora. El doctor Castro obtuvo su doctorado de doctor, su grado, perdón, de doctor en informática en la Universidad de Manchester en el Reino Unido. Su grado de maestro en Ciencias de la Computación fue otorgado por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. Sus intereses de investigación son Interacción Humano-Computadora, Cómputo Ubico e Informática Médica y Comunitaria. Actualmente sus proyectos se relacionan con el uso de sensores móviles para detección de comportamientos con múltiples aplicaciones en el área de salud y bienestar. Algunas experiencias incluyen presidir la Sociedad de Estudiantes Mexicanos en el Reino Unido en el 2017. Desde 2013 a 2021, el doctor Castro fue presidente de la Asociación Mexicana de Interacción Humano-Computadora, es miembro regular de la Academia Mexicana de Computación, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 1 y miembro profesional de la Asociación for Computer Machinery. Del 2014 al 2016, fungió como miembro de la Mesa Directiva de la Sociedad Mexicana de Ciencias de la Computación y su afiliación académica es en el Departamento de Computación y Diseño del Instituto Tecnológico de Sonora, donde coordina el Laboratorio de Innovación de Intel en el ITSON y lidera el Cuerpo Académico de PRODEP Sistemas Inteligentes e Interactivos. Bienvenido. Muy bien, creo que ya puedo empezar, ¿verdad? Muchas gracias, Valeria, por la invitación y, bueno, pues a todos por la atención y por estar aquí para esta charla, que espero que sea lo suficientemente entretenida e interesante para lo que están trabajando. Nada más, si me pudieras recordar si son estudiantes de la mayoría de posgrado, ¿verdad, Valeria? Sí, son estudiantes de posgrado de maestría en el posgrado de Ciencia de Datos y Optimización. Excelente, sí. Pues muchas gracias, Valeria. En realidad vamos a hablar de algunas cosas de los datos, que es algo con lo que he trabajado, pues a lo mejor los últimos 10 años. Aún así no me considero alguien que sea como científico de datos, pero pues sí trabajo mucho con ellos, ¿no? Entonces, en la charla de hoy, bueno, vamos a hablar de tecnología, sobre todo nos vamos a entrar un poquito en tecnologías que se utilizan para captura de datos y que se utilizan para inferir comportamientos o actividades, acciones que realizamos a algunos de los humanos. Por supuesto, no son acciones de, digamos, de toda la vida cotidiana, ¿no? Porque realizamos muchas, sino en algunos escenarios muy puntuales donde me ha tocado trabajar y, pues, voy a ejemplificar un poco en ese sentido, ¿no? Los datos que recolectamos, pues, no son necesariamente sistemas de información, de sistemas de información, digamos, sino que están relacionados con sensores primordialmente. Entonces, van a ir la cuestión de los datos en esa dirección un poco. Claro que cuando uno trabaja, pues, a lo mejor en una organización, sí van un poco de mezclas, ¿no? De datos que se recolectan organizacionalmente desde el punto de vista de los procesos donde se generan, ya sea por humanos o por máquinas. Pero aquí meramente nos vamos a entrar un poco con sensores, ¿no? Entonces, además una pequeña introducción, pues, soy del Lidson. Aquí trabajo, ya tengo ya 10 años, más o menos, aquí en el Lidson. El Lidson tiene seis campus en el sur de Sonora, dos en Ciudad Abregón, dos en Abujoa, uno en Guaymas y uno en Palme. Yo estoy en ese campus que ven ahí en la foto de arriba de la derecha, que es el campus Nainari en Ciudad Abregón. Es el campus más grande y donde está el Departamento de Computación y Diseño y, pues, donde estoy también yo. Tiene alrededor de 17 mil estudiantes. La gran mayoría son estudiantes de licenciatura y algunos pocos de posgrado. Es una universidad pública estatal autónoma, como la Autónoma de Coahuila o como la Autónoma de Baja California. La única diferencia es que tiene un nombre tecnológico, pero es universidad. Mucha gente piensa que es parte de los institutos tecnológicos, pero no lo es. O sea, no está relacionado con el sistema de los tecnológicos nacionales. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es prácticamente, les quiero hablar un poco de Censado Móvil, que es básicamente la utilización de sensores para recolectar información del entorno. Les voy a hablar un poquito de una plataforma que desarrollamos. Se empezó a desarrollar precisamente, trabajaba yo en el CISESI antes de migrar a lo que es Edison ahora. Y empezamos a trabajar ahí en esta plataforma de Incense. Y, pues, se siguió trabajando en algunos años. Y algunos de los proyectos en los que hemos utilizado Incense y algunos de los proyectos en los que estamos trabajando ahora que no necesariamente corren sobre Incense o están implementados con Incense, pero que, pues, también utilizan sensores para recolectar datos de usuarios. Entonces, brevemente, Censado Móvil y campañas de Censado. Bueno, el Censado Móvil, como les comentaba ahorita, es utilizar sensores para recolectar información acerca de un usuario o acerca de lo que está pasando alrededor del usuario. Puede ser, por ejemplo, la temperatura, el ruido ambiental, por ejemplo, para tratar de identificar dónde está el usuario, en qué tipo de situaciones o circunstancias está viviendo el usuario. Pero también puede ser, por ejemplo, datos acerca del mismo usuario, por supuesto. Entonces, por lo regular, ¿ven el puntero? Por lo regular, utilizamos dispositivos móviles. Y con dispositivos móviles, pues, no necesariamente nos referimos a teléfonos celulares, aunque en su mayoría son, porque son bastante flexibles. Pero también pueden ser dispositivos como Raspberry Pi, donde le incorporamos sensores para recolectar datos, sobre todo, pues, que estén posicionados en ubicaciones estratégicas que permitan recolectar datos ahí en esa ubicación. Y el otro concepto que está acá, que es el de campaña de Censado, básicamente es, le llamamos campaña cuando, pues, como su nombre indica, iniciamos con una campaña de recolección de datos, y va asociada con un protocolo de recolección de datos. Es decir, por ejemplo, ¿qué datos se van a recolectar? ¿En qué tiempos o momentos? Si van asociados, por ejemplo, con algún protocolo como estos de ESM, que le llaman Experience Sampling Method. Es decir, por ejemplo, no sé, recolectar datos, digamos, de manera aleatoria entre 8 y 10 de la mañana respecto, por ejemplo, a la movilidad del usuario. Es decir, ¿qué tanto se está moviendo en esa hora en particular? Y a lo mejor vas a recolectar solamente un minuto de datos y lo vas a recolectar de manera aleatoria entre 8 y 10 de la mañana. Y a lo mejor también de manera aleatoria por la tarde, digamos, entre 3 y 5 de la tarde, otro minuto de datos. Y, pues, recolectas de una gran cantidad de usuarios y con eso más o menos a lo mejor estimas qué tanta movilidad tienen los usuarios. De nuevo, eso va asociado con este protocolo de recolección de datos. Y nosotros le llamamos, en el largo, ahí de Sensado Móvil, se le llaman campañas de Sensado, ¿no? Literalmente traducido del inglés, Sensing Campaigns, ¿no? Y, entonces, estas campañas de datos, por lo general, pues, corren por varios días o semanas, meses, ¿no? Algunos artículos han reportado años de recolección de datos, ¿no? Un año de recolección de datos. Eso, pues, va asociado, obviamente, con costos para poder financiar la investigación por tanto tiempo. En el caso de nosotros, lo hemos corrido, digamos, la campaña de Sensado por semanas, pero, pues, no tenemos la capacidad, vaya, todavía de recolectar información por un año, por dos o tres años, ¿no? Dependiendo, obviamente, de las preguntas de investigación que estén detrás, bueno, pues, se recolecta tal cantidad de datos, ¿no? Brevemente, le quisiera comentar un poco cómo ha cambiado esta área de Sensado Móvil. Se puede decir que surge, pues, esta grafiquita la hice yo, no es así súper exacta, solamente para ilustrar, pero, básicamente, inicia por ahí del 2000 con una serie de dispositivos que se construyen para propósitos particulares del estudio. Decir, ah, pues, quiero sensar tal cosa y, bueno, pues, se construyen estos dispositivos, ¿no? Por ahí, en el 2007, surge los smartphones y, como saben, pues, traen sensores. Entonces, y además traen sistemas operativos que nos permiten programarlos, ¿no? Entonces, surge aquí una pequeña era, ¿no? Del Sensado Móvil apoyado por teléfonos celulares, ¿no? Precisamente por la facilidad que existe para programarlos, por los sistemas operativos, los SDKs que existen y, pues, además por la gran cantidad de sensores. Entonces, un smartphone trae aproximadamente 45 sensores, 50 a lo mejor, entre sensores de hardware y sensores de software, ¿no? Que le llamamos también, ¿no? Este que le llaman soft sensing, ¿no? O sensado basado en sensores de software, ¿no? Como puede ser el número de llamadas, por ejemplo, ¿no? Es considerado un sensor, pero es un sensor de comportamientos y sensor de software, ¿no? No es un sensor de hardware como puede ser un acelerómetro, por ejemplo, ¿no? Y también, pues, por ahí a mediados de 2015, más o menos, empieza a arrancar otra, este, pues, no quisiera llamar era, pero sí, digamos, en el que se aumenta el sensado con gadgets y cómputo vestible, ¿no? Que son comerciales, pero que traen sensores ya incorporados y que se pueden incorporar a ser programados o ligados, digamos, al smartphone como para recolectar esos datos que son recolectados por estos dispositivos. Ahorita voy a hablar un poquito más acerca de cada uno de estos. Aquí, por ejemplo, la primera de las que les comentaba ahorita, esta, pues, tenemos, por ejemplo, aquí un par de ejemplos de dispositivos que fueron construidos como este y como este que está acá arriba. Este de arriba es el que se llama el sociómetro y básicamente traía un transmisor de infrarrojo y un receptor de infrarrojo también, un micrófono, y lo que hacía, básicamente, la idea era detectar qué tanto socializaban las personas. Entonces, se hizo en el MIT y básicamente lo probaron ahí mismo en los laboratorios y en los edificios ahí del MIT como para tratar de identificar redes de comunicación de las personas, no tanto para identificar como qué decían, sino más bien quién se comunicaba con quién, en qué momentos, en qué ubicaciones tal vez del edificio, por ejemplo. Lo que le llamaban ellos eran tratar de estudiar human dynamics, las dinámicas humanas, a través de tecnología. Este de acá, que es este de acá, es un dispositivo que crearon para tratar de predecir cuándo se iba a comprar algo. algo, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a una pareja que está viendo un mueble y con este dispositivo lo que hacían, le daban un dispositivo a cada uno de los, digamos, a esta persona y a esta persona traían unos ahí colgados en el cuello, se colgaban en el cuello y, pues, básicamente, tenía cuatro sensores, acelerómetro, micrófono, me parece que infrarrojo y por ahí se me escapa algún otro. Pero la idea era analizar estos datos y ver si de alguna manera podían ellos inferir aquellas parejas que llegaron a comprar algo versus aquellas parejas que no, que no se concretó la compra. Y lo que identificaron, al menos del análisis de voz, por ejemplo, es que aparentemente esa fue la única parte relevante, la voz, es cuando las parejas tenían una conversación más o menos en la que ninguno de los dos dominaba la conversación, sino que eran más o menos balanceadas, es decir, como 50-50. En el 50 hablaba la mujer y en el 50 hablaba el hombre. En el caso de las parejas, fueron 10 parejas, de hecho, las que estudiaron. En esos casos era donde se concretaba la compra y en todos los demás casos, bueno, al menos todos los demás datos que recolectaron no fueron relevantes para tratar de identificar el tipo de aspectos. El sensado con teléfonos celulares, como les comentaba, pues es utilizar sensores que traen los teléfonos celulares para tratar de inferir cosas, ¿no? Hay por ahí dos paradigmas que se utilizan para el sensado con teléfonos celulares y uno de ellos tiene que ver con el sensado oportunista en el que se censa información sin que el usuario tenga que participar de manera explícita en la recolección, es decir, simplemente el sensor está recolectando datos, el teléfono está recolectando datos, como es el caso de la imagen que ven ahí en la parte superior, aquí. Aquí tenemos un smartphone que está en una bolsita para el adulto mayor, acá tenemos otro smartphone y el sensor, perdón, el teléfono celular está recolectando datos, ¿no? Les voy a hablar un poquito más de esto más adelante, si eso hace algunos años esto en Ensenada, en un estudio que se realizó con adultos mayores, pero es un tipo de sensado, ¿no? No requiere participación explícita ni activa del usuario. Sensado participativo, por otro lado, como su nombre indica, se requiere que participe el usuario y en estos casos lo que se requiere es el criterio humano, por ejemplo, toma una fotografía de lo que no te guste, por ejemplo, de algo que no te guste en la mañana, ¿no? Si te encuentras algo que no te gusta, toma la fotografía y entonces ahí le estás pidiendo pues que saque el celular, que lo apunte, que tome la fotografía y esa fotografía pues a lo mejor se captura no con la cámara del celular como tal, o sea, no con la aplicación de la cámara, a eso me refiero, sino con una aplicación a lo mejor que se diseñó para capturar eso, ¿no? Y automáticamente se sube a los servidores y a lo mejor es analizada, ¿no? Y de esa manera, por ejemplo, de manera colectiva, tú puedes identificar a lo mejor en un campus, una universidad, las cosas que no gustan, digamos, a la comunidad, ¿no? Analizando las imágenes, ya sea con medios automatizados o con humanos, analizando las otras imágenes, como para tratar de etiquetar qué cosas son las que no gustan en un campus universitario, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, esta imagen que tenemos aquí, en el que tenemos una aplicación que se llama BeWell. Esta aplicación básicamente recolectaba información del micrófono como para saber con quién socializabas. También recolectaba información del acelerómetro para saber qué tan activo estabas durante el día. y de Bluetooth también como para saber cuándo estaba cerca de otras personas. Otras personas que traían obviamente esta aplicación, ¿no? Y lo que hacía, lo que era interesante y la contribución interesante de este proyecto fue que tenían un pequeño acuario como el screensaver del celular, era un pequeño acuario que mostraba unos pececitos que se movían, que iban nadando. Uno de esos pececitos, el anaranjado, era el que tú eras, representaba a ti. Y, pues, dependiendo, por ejemplo, te ponían ahí muchos pececitos, otros pececitos azules, por ejemplo, cuando estabas socializando durante el día, ¿no? De manera adecuada, digamos, ¿no? Una manera un tanto sutil de mostrar tu socialización. También se mostraba el pececito como dormido, cuando no estabas muy activo físicamente, etcétera. O sea, era, digamos, la manera de visualizar los datos, no eran las típicas gráficas, sino que le mostraban al usuario de otra manera cómo se estaba comportando él, pues, de nuevo, con una analogía de un acuario y un pez. Como les comentaba, bueno, también esta tercera, pues, ola, digamos, de sensado móvil, pues, se han utilizado estos dispositivos vestibles, estos gadgets que ya son comerciales, se compran, y lo interesante de esto es que van ubicados en ciertas partes del cuerpo, ¿no? O sea, puede estar en la cabeza, en la muñeca, en el tobillo, y pueden ayudarte a inferir muchas mejor, de una mejor manera las cosas, ¿no? Más que el celular, que uno lo carga, pues, en la bolsa del pantalón, en el caso de los hombres, y muchas mujeres que traen bolsas externas, por ejemplo, pues, a lo mejor traen el celular ahí, y entonces, digamos que en términos de censar comportamientos, a lo mejor no nos sirve mucho traerlo en la bolsa, ¿no? O incluso en la bolsa de la camisa, por ejemplo, si yo traigo la camisa o una blusa, en el caso de mujeres, a lo mejor, pues, pueden traerlo en la bolsa de la blusa, y a lo mejor, pues, yo quería contar los pasos, y a lo mejor no me sirve mucho ahí, ¿no? este, es decir, a lo mejor sí va a registrar pasos, pero no es tan preciso, ¿no? Como cuando está en la cadera, por ejemplo, el celular, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como les comentaba, desde hace algunos años hemos trabajado en la creación de plataformas, no es la única, por supuesto, para censado con teléfonos celulares, hay, los sistemas operativos, pues, tienen la flexibilidad de programarlos, iOS en particular tiene algunas restricciones, por ejemplo, este, las aplicaciones que están en el background, las, pues, las manda a dormir, digamos, y deja de censar, entonces, cuando está en el background, entonces, como que tienes que tener en el foreground que esté la pantalla ahí activa, como para poder estar censando cosas, Android, por ejemplo, sí permite estar corriendo cosas como servicios en el background, y está recolectando datos sin necesidad de tener la pantalla ahí abierta, ¿no? iOS un poco restrictivo en ese sentido, y, pues, deja cuestiones del background para cosas que son de interés para, pues, para el mismo sistema operativo, ¿no? Por ahí hubo un sistema operativo, hay, todavía que acabo de revisar la página, todavía está activa, acaban de liberar una versión, pero, tiene una comunidad muy, muy reducida, se llama Tizen, que es este que está aquí, fue, inicialmente, ya tiene como unos 10 años este sistema operativo, trataron de impulsarlo, Samsung e Intel, pero no funcionó, sacaron algunos sistemas, algunos celulares con Tizen, y ahorita creo que donde corre Tizen es en algunos smartwatches de Samsung, y posiblemente en algunos electrodomésticos, me parece que algunas televisiones de Samsung también corrían Tizen, pero no han sido muy, muy populares, ¿no? han estado ganando terrenos, por ejemplo, unos en las televisiones, Android, este, el sistema operativo también de, de, uno de LG, ¿no? Este, este de Firefox también, y bueno, también hay otros por ahí, ¿no? De los fabricantes de televisiones que sacaron sus propios sistemas operativos, pero que, pues, no permiten recolectar a lo mejor algunos datos, no son tan programables, digamos, ¿no? Sino que tienen sistemas propietarios y no, no permiten, pues, obtener datos a través de, de dispositivos como esos, ¿no? Entonces, algunas de las plataformas que hay reportadas en la literatura, tampoco son las únicas, sino es exhaustiva esta lista, pero son algunas de las que, pues, surgieron, digamos, de hace una década para acá, hay una que se llama My Experience, una que se llama Font, esta es bastante popular, o fue bastante popular, End Wellness, y, este, Incense, hay otra que se llama Aware, que no la puse aquí, que esta desplazó de alguna manera a Font, Aware, de hecho, hay, hay personas que trabajaron en ambas, ¿no? Entonces, hay una coincidencia ahí, Aware la desarrollaron principalmente en la Universidad de Ulu, en Finlandia, y, este, con algunas personas ahí que coinciden de carne y melo acá en Estados Unidos. Les voy a plantear un poquito de Incense, o sea, qué es lo que era, y, en esencia, muchas de las plataformas se parecen en ese sentido, ¿no? O sea, recolectan datos de sensores, tienen ciertas diferencias, este, como plataformas, es decir, dónde corren, qué tipo de datos recolectan, o qué valor agregado le pueden agregar, por ejemplo, a los investigadores que utilizan este tipo de plataformas para recolectar datos, la idea de Incense, pues, es utilizar lo mismo que les comentaba ahorita hace rato, ¿no? Utilizar sensores para recolectar datos, sin embargo, nosotros mostraba, incorporábamos algo que le llamamos componentes que eran unidades, podían ser unidades de procesamiento de los datos, ¿no? No era recolectar datos crudos y enviarlos a un servidor, sino que podíamos procesar en el dispositivo, por ejemplo, algunos algoritmos de clasificación o de filtrado como para mandar esos datos ya procesados, por ejemplo, eso es altamente deseable con el audio, por ejemplo, ya que los archivos de audio son bastante pesados y cuando recolectabas audio, pues, a lo mejor te convenía, por ejemplo, procesarlo de una vez en el dispositivo y mandar solamente el audio procesado, además de las cuestiones de privacidad. Y, bueno, pues, básicamente, tenemos un esquema de los componentes que los podemos definir desde el web estos nuevos componentes para procesar datos, ¿no? Entonces, ahí teníamos las campañas de ensado que iban al celular y desde un cliente tú podías definir estos nuevos componentes que procesaban datos en el servidor y el servidor los enviaba al celular como para procesarlos, ¿no? No había que instalar esa nueva app, digamos, en el celular, sino que se programaba todo directamente entre el servidor y el cliente y este se encarga de enviar esa nueva unidad de procesamiento, digamos, al servidor y se incorporaba directamente en las apps, ¿no? Este es un ejemplo de las interfaces web para definir esos nuevos componentes como les comentaba. Entonces, se ponía la lógica del componente en el web, esto se compilaba y se empaquetaba y luego se mandaba al celular, no como un app, el app estaba ya instalada, digamos, el celular, sino que eran como pequeños paquetes que luego el app, esa que estaba instalada en el celular de Incense, pues, las agarraba y las desempacaba, digamos, y las incorporaba al código fuente en tiempo de ejecución del app. lo cual eso hacía bastante flexible porque, por ejemplo, algún bug que tenías o algunos cambios en el algoritmo de procesamiento, pues, podías hacerlo en tiempo real desde tu computadora y, pues, se distribuía a todos los celulares que tenían incorporados Incense, entonces, en tiempo de ejecución podías estar sin molestar al usuario de, oye, baja el app o actualiza esta app porque si no, pues, ya no puedo recolectar el algoritmo, entonces, estos algoritmos se distribuían de nuevo en tiempo de ejecución. Y, bueno, se distribuían y se incorporaban en tiempo de ejecución en el app. Entonces, la idea también era que las campañas de censados, esto que les he hablado hace rato, pues, la idea era que el investigador, pues, no programara las campañas sino que utilizara unas interfaces como esta que les estoy mostrando aquí en pantalla donde podía solamente arrastrar sus componentes y conectarlos, ¿no? Y ver, por ejemplo, la, pues, la compatibilidad, ¿no? Ah, pues, este le da una salida de un tipo de dato que es este, un dato compuesto, a lo mejor es un objeto y este recibe entrada a este mismo objeto y a través de esta interfaz, bueno, pues, podrías revisar la compatibilidad, ¿no? cuando estabas conectando componentes de filtrado, pues, a ver, el acelerómetro te manda esta información para acá, lo que genera el acelerómetro a lo mejor es un vector, ese vector, pues, tiene que ser compatible con otro componente que reciba un vector de entrada para poder procesarlo, ¿no? Más o menos esta es la idea de esta interfaz, ¿no? Otro de los aspectos que es muy importante y que seguramente ustedes ya son expertos en esto es la calidad de los datos. La mayoría de las plataformas no contiene mecanismos para verificar la calidad de los datos que se están recolectando en tiempo real desde los usuarios. Entonces, muchos de los datos que recolectamos, pues, son incompletos, en algunos casos son ruidosos por cuestiones del sensor o por cuestiones, por ejemplo, de, digamos, le pides al usuario a lo mejor tu protocolo es que lo cargue en la bolsa del pantalón de la cadera, pero a lo mejor el usuario pues, ¿qué les gusta? Lo cargan en la mochila, ¿no? Y a lo mejor no estás recibiendo los datos que tú requieres, ¿no? Entonces, esta validación de la calidad de los datos con respecto a tratar de concentrar las preguntas de investigación, pues, la idea es que lo pudiéramos hacer en tiempo real también, durante la campaña de censado, porque las campañas, como les comentaba, a veces duran tres meses, cuatro meses, y, pues, tampoco le puedes estar diciendo hasta el final de la campaña, oye, pues, no recolectaste los datos que tenías que haber recolectado, sino que la idea era que al final del día, esto lo hacíamos al final del día, se le enviara retroalimentación al usuario diciéndole, oye, pues, vimos que este día no recolectaste datos, y la idea, pues, era, no lo hicimos, pero la idea como era como ajustar incentivos, ¿no? Poder decir, bueno, pues, mira, si recolecta los datos que se están pidiendo y la manera en que se están solicitando, bueno, pues, a lo mejor se pueden ajustar el tipo de incentivos que algunos pueden ser monetarios, ¿no? Nosotros hemos trabajado con incentivos monetarios y también con cosas como, por ejemplo, tarjetas de recargas de celular, rifas incluso de celulares, como para motivar a los participantes a contribuir con buenos datos, ¿no? Buenos datos entre comillas, ¿no? Porque obviamente una cosa es el tipo de datos que está recibiendo tenemos sin ruido, y la otra cosa es que vaya de acuerdo al protocolo, ¿no? Porque tú puedes estar recibiendo datos del acelerómetro aparentemente sin problemas, pero a lo mejor de nuevo lo carga en la mochila, ¿no? Y ese tipo de cosas, bueno, pues no vas a poder realmente, o sea, no te va a llevar a ti a inferir las cosas que quieres inferir finalmente, ¿no? Otra cosa que sucedía frecuentemente, perdón, es, por ejemplo, los usuarios lo dejaban en la mesa y, oh, se les descargaba y duraba ocho horas descargado ahí el celular y, bueno, pues básicamente no estaban recolectando datos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el contexto de calidad, es decir, que podemos darle sentido a esos datos, pero que esos datos sean de calidad, pues es muy importante para tratar de responder las preguntas que uno quiere responder con los datos, ¿no? Entonces, hay dimensiones de calidad de datos, seguramente ustedes están más familiarizados y son más expertos que yo en esto, pero, pues algunas de ellas que les puedo mencionar y que se han, bueno, no traigo aquí las referencias, pero que se han estudiado o considerado, tomado en consideración en algunos de los estudios son completeness, básicamente, qué tan completos vienen los datos, por ejemplo, si hay datos que faltan, qué únicos llegan a tiempo, por ejemplo, la timeliness, oportunidad de los datos, a lo mejor sí te llegó el dato, pero no te llegó o no lo capturaste cuando lo deberías capturar, por ejemplo, entonces la validez, por ejemplo, pues a lo mejor tienes un tipo de dato, vamos a decir entero y ciertamente llega un entero, pero pues llega fuera de rango, digamos que vamos a decir la temperatura corporal, pues estoy capturando, debería ser en promedio, vamos a decir entre 37 y 42 grados centígrados, pero pues te llegó un grado de 100, 100 grados centígrados, el sensor, obviamente es un error de sensor, está dentro del parámetro, o sea, es válido porque es un entero, pero pues está fuera de rango, de lo que es una temperatura corporal válida de un humano, entonces el tipo de cosas, pues habría que revisar los datos para ver qué tan buenos son los datos, de qué calidad, para nosotros incorporamos o implementamos una plataforma para la calidad de los datos, la idea era, o fue más bien, poner una biblioteca de calidad de datos en el dispositivo móvil para que hubiera comunicación, nosotros pues lo probamos obviamente con la plataforma que nosotros teníamos, que era Incense, y pues básicamente la idea es que a través de un esquema pudiéramos definir, por ejemplo, eso que les comentaba ahorita, estas dimensiones de calidad de datos, y que el esquema pudiera de alguna manera etiquetar todos los datos, es decir, con una variable tipo semáforo, como aquellos datos que son buenos y aquellos datos que no son tan buenos, de acuerdo a lo que nosotros estamos esperando recibir, y como les comentaba, bueno, pues básicamente la idea es, al final tenemos la base de datos de los datos, pero con los datos ya etiquetados, es decir, en términos de semáforo, de qué tan buenos o no tan buenos son, y tratar de darle retroalimentación al usuario, decir, estás contribuyendo con buenos datos o no lo estás haciendo, o lo estás haciendo muy bien, y de nuevo, ajustar incentivos, porque de nuevo, pues las campañas duran meses, semanas, y de nuevo, tener un participante que no te contribuye a buenos datos, al final de la campaña darte cuenta de que no hubo buenos datos, pues es pide de tiempo para todo mundo, para ellos y para nosotros también, y obviamente también recursos que se invierten ahí para las campañas de sensado. Bueno, aquí obviamente hay, esto de sensores lo puse entre comillas porque a veces cuando estamos hablando de comportamientos, nos referimos a censar, por ejemplo, si una persona está ayudando a otra, entonces, o sea, ese sensor de ayuda, vamos a llamarle, pues a lo mejor es una combinación de sensores, por ejemplo, una combinación de sensor de proximidad con un micrófono, como es el caso de este experimento que realizamos aquí, este, con acelerómetros, y entonces se vuelven, pues son comportamientos, finalmente tú tienes que validar que tu sensor y tu algoritmo, o sea, tu sensor, entre comillas, de ayuda, está censando lo que dice que censa, ¿no? Que es censar la ayuda, ¿no? Entonces, para eso, pues obviamente, tú tienes, de nuevo, a lo mejor una combinación de sensores, uno, dos, y a lo mejor micrófonos por acá y cosas por acá, cámaras que están viendo para acá, cada uno de estos tiene, pues, de acuerdo a lo que dice el fabricante, obviamente, una, pues un porcentaje de accuracy, ¿no? de qué tan preciso es el sensor. En la práctica, te vas a dar cuenta que a lo mejor, pues lo que dice el fabricante versus la realidad, porque los ambientes, pues son ruidosos, pues a lo mejor tienes ruido, ¿no? En cada uno de estos sensores, ¿no? Y entonces, tus algoritmos que utilizas para inferir, por ejemplo, si está ayudando a otra, que es un sensor, mi sensor de ayuda, pues está basado en a lo mejor cuatro señales que son ruidosas y que a lo mejor le faltan datos y que tienen parámetros fuera de rango, etcétera, etcétera. Y entonces, pues tu sensor de ayuda, tampoco es tan bueno, ¿no? Porque está basado en otras cuatro señales que también son ruidosas y que también están basadas en, vaya, en entornos que son ruidosos, ¿no? Porque a lo mejor están hablando personas en la habitación enseguida y el micrófono está detectando también esas voces, ¿no? Entonces, cuando se trabaja con este tipo de sensores, como de nuevo, para tratar de identificar cosas como comportamientos, pues es algo retador por esto que les acabo de comentar ahorita, ¿no? Realizamos una extensión de Incense que le llamamos Incense IoT que básicamente es para sensar comportamientos en el hogar con dispositivos que están incrustados en el hogar como sensores de temperatura, sensores de movimiento y esos datos, pues la idea es que fueran a parar a donde mismo que se recolectaba información de Incense. Incense estaba pensado inicialmente para obtener información solamente de teléfonos celulares. Entonces, por ejemplo, ese tipo de datos de movilidad, movimiento en habitaciones, temperatura, pues eran sensores que estaban incrustados o posicionados estratégicamente en ciertos lugares de la habitación o de las habitaciones, ¿no? Y la idea es que se incorporara con esto, ¿no? No voy a entrar mucho en detalle en esto, ¿no? Creo que no, me voy a pasar. Otro de los trabajos que hicimos también es la parte de sensado con lo que le llamamos sensado, centrado en privacidad, en que básicamente el usuario estuviera consciente de qué exactamente se está sensando de él. Es decir, por ejemplo, si tú entras a un edificio de tu universidad, como ya ven que en algunos lugares, en algunas tiendas te dicen, oye, sonríe, te están grabando, ¿no? Entonces, quiere decir que hay una cámara por ahí, ¿no? Pero que tú, si hay sensores que están tomando información acerca de ti, pues que tú supieras exactamente qué. Aquí tengo un ejemplo, en las imágenes de la derecha, pues cámaras, que esas cámaras de vigilancia, de surveillance, pues que son bastante comunes en aeropuertos, en lugares públicos, en otros países, y sobre todo empiezan a ser aquí incrementalmente mucho más comunes aquí en México, por ejemplo, en residencias, por ejemplo, en colonias, que la gente tiene cámaras, estás recolectando información de otras personas que van pasando por ahí sin cuidado de la privacidad, ¿no? Este, y aquí la pregunta, bueno, la cuestión es, bueno, me interesa saber a mí, obviamente, qué datos estás recolectando, pero más allá de eso, la idea de esto era, pues decirte, más allá de que hay una cámara que está recolectando, o sea, ¿cuál es el propósito de eso? y qué uso le vas a dar a esa información y quién accede a esos datos. Entonces, la idea era un poco en esa dirección este proyecto que hicimos y el usuario podía tener control y estar consciente de qué datos estaban recolectando y además, por ejemplo, hay sensores, por ejemplo, una cámara, digamos, que se pueden utilizar para inferir ciertas cosas, ¿no? Para censar ciertas cosas del usuario, a lo mejor, la misma cámara, los datos de la señal de la cámara se pueden utilizar para inferir, digamos, si una persona está molestando a otra, ¿no? Vamos a decirlo. O también para inferir si una persona está a lo mejor enferma o si una persona está aburrida o si una persona está feliz. Entonces, es la misma cámara, ¿no? Es la misma señal de la cámara, sin embargo, pues tiene muchos usos y entonces, aquí hay algoritmos, ¿no? Aquí detrás de la señal del sensor, que en el sensor es la cámara, pues hay varios, varios usos y a lo mejor, incluso, distintas personas acceden, distintas a lo mejor, aquí a lo mejor acceden a alguna oficina gubernamental porque le interesa saber si eres sospechoso, a lo mejor en cuestiones de seguridad, a lo mejor aquí la Secretaría de Salud le interesa saber si estás enfermo, las tiendas de ahí del aeropuerto le interesa saber si vienes feliz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de escenarios son los que manejamos y pues básicamente era con hospitales, aeropuertos, escuelas, centros comerciales y de no tratar de que el usuario tuviera control sobre eso, ¿no? Ok, estoy de acuerdo o incluso a lo mejor la ley dice pues que la Secretaría de Salud sí puede acceder si estás enfermo, pero pues a lo mejor es mi decisión compartirle con las tiendas si estoy feliz o no, ¿no? Entonces, porque no hay ninguna ley que me lo, que me lo, que me obligue a compartir esa información, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de cosas se trabajó precisamente como para dar visibilidad a estos aspectos que pues no han sido tomados en cuenta en muchas ocasiones, ¿no? Aquí les quiero platicar un poquito donde hemos utilizado Incense, me voy también un poco rápido, creo que también andamos, pues no sobre el tiempo, pero sí ya en la segunda mitad de la charla y pues básicamente utilizamos, la idea era utilizar Incense para recolectar información de personas que fueran previamente diagnosticados con depresión y tratar de inferir, bueno, a medida que avanza su tratamiento, este, cómo va cambiando su comportamiento. La literatura reporta que precisamente depresión, incluso trastornos de ansiedad, por ejemplo, tienen efectos en los comportamientos de las personas cuando estás en alguno de estos trastornos o con depresión, por ejemplo, hay cambios en el comportamiento humano y la idea era ver si estos comportamientos eran visibles de alguna manera evidentes por medio de capturar ciertos comportamientos en el teléfono celular a medida que iban avanzando en su en su tratamiento. Entonces, este, algunas de las cosas que nos centramos básicamente son algunas de las actividades de uso cotidiano de las personas porque la literatura así lo reporta, ¿no? De que hay unos cambios, ¿no? De las personas que sufren depresión, pues digamos, en la manera que socializan, uso de teléfono, la comunicación con otras personas, compras de artículos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tuvimos ciertos retos, una de ellas fue acceder a la población objetivo, que eran personas diagnosticadas y que estaban siendo tratadas con profesionales de la salud y entonces nos centramos en pacientes diagnosticados que estaban llevando terapias no farmacológicas, es decir, principalmente con psicólogos, no trabajamos con psiquiatras, en esta ocasión no quiere decir que no trabajemos en general, o sea, obviamente sí tenemos interés de trabajar con ellos, pero en esta ocasión trabajamos con psicólogos y con personas que estaban siendo tratadas con ellos, ¿no? Los psicólogos, en este caso, ellos se encargaron de valorarlos, aplicar los instrumentos psicométricos y que ellos utilizan y consideran para valorar a las personas y por ahí nos dieron las mediciones que ellos tomaron. Pudimos reclutar siete participantes, no son muchos y de ellos como van a ver realmente hubo tres participantes que no contribuyeron con datos de calidad, no nos sirvió demasiado por ejemplo para hacer análisis estadístico de los datos y entonces precisamente les muestro mucho de lo que les muestro aquí al menos de este proyecto en particular es de cuatro participantes nada más y de nuevo no nos sirve para mucho en cuestiones estadísticas no nos sirve para generalizar demasiado pero nos sirvió para probar de alguna manera la tecnología y que funcionaba para recolectar ese tipo de cosas hubo ciertos indicios de los datos que recolectamos que nos llevan en cierta dirección ahorita les voy a platicar un poco de eso pero pues obviamente no son contundentes de acuerdo al número de participantes que obtuvimos recolectamos datos durante seis semanas con estos participantes normalmente los tratamientos que le dan al menos en el centro donde con los que colaboramos son de mes y medio pero obviamente si requieren más pues ya lo valoran los psicólogos pero entonces recolectamos otros seis semanas se les proveyeron celulares con incense instalados y además pues firmaron consentimiento se les comentó se les comentó que usaran su propia SIM obviamente que para para los datos que se requerían normalmente transferíamos los datos que se recolectaban por medio de Wi-Fi así que no gastábamos datos móviles pero obviamente pues sus contactos sus llamadas pues obviamente con su propia SIM y no menciono aquí pero básicamente los incentivos fueron tarjetas de recargas telefónicas y al final con ellos se rifó un celular un celular nuevo entonces fue como que un incentivo para participar ellos entonces ellos recibían la terapia con su terapeuta una vez a la semana y básicamente nos centramos nosotros en estudiar mientras ellos recibían la terapia movilidad uso del celular y comunicación con otros entonces movilidad básicamente era tratar de asociar hay la literatura y hay bastante reportes de que la movilidad física de las personas geográfica no necesariamente así como lo hicimos nosotros pero sí de que las personas tienden a salir más de su casa por ejemplo hay por ahí hay como unas zonas definidas que se utiliza por ejemplo con adultos mayores como para tratar de ver qué tan funcionales son en su comunidad ahorita vamos a ir un poquito para allá pero por ejemplo si no salen de la habitación digamos si no salen de su casa si salen pero solamente salen ahí en la colonia alrededor o si salen de la ciudad vamos a decir son como unos niveles de movilidad y nosotros tratamos de utilizar algo parecido es decir utilizar movilidad en la ciudad y tratar de identificar por ejemplo el área en la que se movían básicamente calculando las ubicaciones más lejanas al hogar entonces básicamente la manera en que nosotros tratamos de analizar estos datos pues en ese entonces fue a medida que avanzaban en el tratamiento recuerden que estos son seis semanas entonces lo dividimos en tres semanas y tres semanas entonces la primera mitad y la segunda mitad entonces vimos por ejemplo aquí que al menos con el cálculo de la movilidad en términos de kilómetros cuadrados pues hubo variaciones interesantes por ejemplo al menos en algunos de los participantes de cómo iban cambiando su comportamiento al menos en las mitades como les comentaba estos son datos agregados promediados perdón de las mitades solamente para efectos de comparación de un análisis comparativo también por ejemplo el número y duración de las llamadas aquí detectamos por ejemplo cuando se hacía una llamada y cuando se recibía una llamada por ejemplo y qué tanto duraba no tanto el contenido no lo grabábamos el contenido de la llamada simplemente cuando había una llamada y qué tanto duró y pues básicamente aquí el número de llamadas también en la primera mitad vean aquí y hay una variación un incremento también en algunos casos pues bastante significativo y la duración promedio en algunos casos vean aquí también bastante significativo al menos en estos dos participantes cómo decrementa la duración de las mismas este esto fue algo interesante porque en realidad al final al menos con los datos que obtuvimos que como les comentaba en bastante pues son pocos a medida que iban aumentando digamos el tiempo que pasaban en tratamiento este los participantes cuando estaban perdón no les mostré aquí no les comenté aquí pero básicamente la depresión baseline algunos tenían depresión severa y moderada y al final cuando terminaron las seis semanas algunos ya tenían mínimo este caso todavía tenía moderada y algunos ya no me acuerdo si eran que no teníamos los datos o que ya no tenían posiblemente la verdad no me acuerdo después de algunos años pero básicamente estas mediciones de nuevo les hicieron los psicólogos ah ya me acordé este creo que no tuvimos datos posiblemente creo que dejaron de dejaron de definitivamente son de los que se excluyeron del análisis este porque dejaron de compartir datos y este y al final tampoco hicieron esta valoración con los con los psicólogos ¿no? muy bien entonces ah les comentaba entonces esta variación es con respecto a esta primera mitad digamos y a esas también valoraciones que se hicieron al inicio y al final para nuestra mala fortuna obviamente no podemos tener una valoración en tiempo real de los niveles de depresión o de ansiedad sino que pues se hace con instrumentos psicométricos típicamente como se hacen de la manera clínica es en ciertos puntos y en este caso es al inicio y al final del tratamiento en el caso de las llamadas como les comentaba pues estos son de los participantes número de llamadas acumuladas en las seis semanas y la duración promedio de las llamadas de los participantes aquí las llamadas por la mañana por la tarde y por la noche pues vemos por ejemplo a este participante el número cuatro que tiene duraciones muy largas digamos por la noche y aquí este participante es el uno que tiene un mayor número de llamadas por la mañana por ejemplo ahorita voy a regresar a esto pero en esencia también aquí lo que lo que se notó es que los participantes a medida que iban avanzando en su tratamiento iban hacían menos llamadas perdón al inicio hacían menos llamadas pero más largas y al final hacían muchas más llamadas pero más cortas eso más o menos fue lo que sucedió también el uso del celular lo medimos con los desbloqueos del celular y también o sea también qué tanto lo usaban que era la duración promedio del uso del celular y el desbloqueo desde que lo desbloqueaba hasta que se volvía a bloquear el celular entonces también más o menos tiene un comportamiento muy muy parecido al de las llamadas es decir que lo que se observó al menos es que al inicio del tratamiento cuando tenían pues niveles de presión más altos usaban menos el celular pero lo usaban por largo tiempo y a medida que pues se sintieron mejor en general también incrementaban el uso es decir el número de veces que lo usaban pero pero en ocasiones muy muy cortas ¿no? o muy breves entonces en esencia bueno esto es lo que les comentaba ahorita lo que les acabo de comentar este este comportamiento tanto de llamadas como de uso celular pues va muy de la mano es decir el número de participante perdón los participantes a medida que se sentían mejor cuando tienen niveles de presión alto pocos comportamientos es decir de uso y de llamadas pero largos ¿no? periodos largos y ya sea el final eran periodos muy muy breves pero mucho muy frecuentes y bueno la movilidad bueno se incrementó esto bueno la literatura ya lo reporta o sea no es algo así como que descubrimos el hulo negro pero básicamente lo interesante es que aquí que se puede censar ¿no? este tipo de movilidad y se pudieran definir lo que se empieza a ver ahorita hay mucha investigación sobre los biomarcadores ¿no? algunos le llaman digital biomarkers ¿no? biomarcadores digitales ¿no? que tienen que ver con este cosas que se puedan medir como típicamente se hace en laboratorio con en los laboratorios clínicos que te miden ciertos biomarcadores digamos de urea de este glucosa y y hay indicios ¿no? estos biomarcadores te dicen cosas ¿no? te pueden diagnosticar con eso y la idea es ahorita hay mucha investigación en esta área ¿no? como biomarcadores de comportamiento de las personas ¿no? y digitales ¿no? apoyados con tecnologías digitales los adultos mayores lo que les comentaba también bueno hicimos un estudio con adultos mayores con 15 adultos mayores por tres semanas y se recolectaron sensores de audio acelerometría gps esto de nfc era básicamente para tratar de nosotros etiquetar obtener como ground truth ¿no? decir ¿qué está sucediendo aquí? o sea estoy viendo el acelerómetro que se mueve o sea ¿qué pasó? ¿no? ah pues es que se está lavando los dientes vamos a decir ¿no? este ah o se fue a correr ¿no? por ejemplo entonces este para nosotros era el ground truth se puso este tipo de etiquetas aquí tenían atrás un sensorcito de nfc y básicamente por ejemplo si los adultos mayores iban a ir al médico pues básicamente lo decíamos que pusiera el celular aquí sobre esta etiqueta y el celular registraba que a partir de ahí pues iba a ir al médico ¿no? entonces todos los trazos a lo mejor de gps pues los registraban o me voy a lavar los dientes y entonces recolectamos esa información del audio o dónde ¿no? exactamente está sucediendo la actividad etcétera bueno más o menos así es como lo utilizado este pues se recolectaron bastantes gigas de datos este sobre todo me parece que fueron 70 gigas de datos en tres semanas de los 15 de los 15 usuarios entre estos bueno ¿qué cosas hicimos? algunos lugares de interés con base en el tiempo que pasaban el número de veces que visitaban este lugar en las tres semanas qué tan frecuente qué tantas veces iba a este lugar o qué tanto tiempo pasaba en este lugar pues se fueron identificando con un algoritmo ahí como lugares de interés también la actividad física como tratar de clasificar a los adultos mayores con estos que le llamamos activity bouts que eran de 10 minutos se promediaba este bueno se contabilizaba más bien la actividad física por menos la accelerometría y se clasificaba en actividad ligera moderada o este severa y en estos casos donde no hay datos por ejemplo donde el celular duro ha pagado por ejemplo estos periodos y pues no recolectamos datos ¿no? bueno estos son trazos de movilidad con mapas de calor ahí en la ciudad de Ensenada de algunos de los usuarios y últimamente hemos estado trabajando todavía sobre el tiempo en estas interfaces de usuarios tangibles para recolectar datos de usuarios en particular estamos trabajando con niños niños con síndrome de Down y esto bueno va a ser reportado en la literatura como obviamente herramientas bastante útiles para trabajar con niños y recolectar datos acerca de sus comportamientos ¿no? de los niños muy bien entonces nosotros estamos interesados particularmente estamos trabajando con un par de centros Down aquí en Ciudad Obregón y están interesados en recolectar información acerca de lo que le llaman comportamientos directivos que son comandos solicitudes cosas que un adulto digamos le pide al niño hacer en este caso puede ser el padre la madre o puede ser el mismo terapeuta ¿no? por ejemplo el niño está haciendo alguna tarea por ejemplo digamos vamos aprendiendo a escribir y el adulto le corrige oye no, no, no hagas eso oye hazlo así ¿no? hay dos tipos de comportamientos principalmente que le llaman comportamientos facilitadores y comportamientos directivos y los comportamientos directivos pues van orientados a restringir un poco la acción que está realizando el niño y típicamente la manera en que estos comportamientos se observan o se estudian pues es por medio de de cámaras los investigadores que se dedican a estudiar comportamientos ponen cámaras y luego analizan los videos van etiquetando ahí el video entonces la idea es utilizar herramientas un poco automatizadas o semi-automatizadas como es la idea que les voy a prestar ahorita en unas diapositivas más los comportamientos directivos tienen impactos negativos a la larga en el desarrollo del niño por ejemplo son cuestiones de autonomía por ejemplo independencia cuando uno restringe demasiado las acciones pues básicamente lo va formando a que así sea el niño y esto en la adolescencia tiene impactos ¿no? no es nada más con niños con discapacidad intelectual como los niños con Down sino que es mucho más marcado entonces nosotros nos interesamos en estudiar estas poblaciones precisamente porque estos tipos de comportamientos son mucho más marcados en los padres por ejemplo ¿no? entonces típicamente como hacen los investigadores es los ponen a jugar como a ver jueguen este juego o les dicen a ver pues compórtense como normalmente se comportarían o los ponen a jugar un juego en particular y graban las sesiones entonces luego los investigadores analizan esto ¿no? ahí están tomando notas pero también a través del análisis de video nosotros lo que estamos tratando de proveer un poco es herramientas semi-automatizadas para recolectar este tipo de datos que van digamos orientados a tratar de identificar este tipo de comportamientos directivos en los padres de niños con Down y para eso bueno pues hacemos esto algunos experimentos con padres y con niños con Down por ejemplo tratando de identificar la tarea más adecuada obviamente la idea era desarrollar un dispositivo y bueno también como qué dispositivo es el más adecuado para desarrollar trabajamos de la mano de nuevo con terapeutas y al final se decidió que un rompecabezas era lo más adecuado porque pues tienen un inicio y un fin determinado se sabe cuando termina y además pues nos podía facilitar nosotros también el desarrollo porque podíamos incorporar ahí a lo mejor atrás de este rompecabezas aquí este dispositivos y sensores y esencialmente fue lo que empezamos a diseñar aquí trabajamos con Mago de Oz precisamente una técnica que se utiliza donde no funciona la tecnología de hecho aquí no tenían nada estos guantes estos guantes no funcionaban pero nosotros le dijimos que sí tenían ahí sensores y que sí estaban sensando cosas y la idea era identificar cosas que o sea cómo lo cómo lo utilizaban los niños cómo lo utilizaban los padres cómo lo percibían si si valía la pena por ejemplo seguir desarrollando ese tipo de tecnologías ¿no? este tipo de evaluaciones formativas con esta técnica que se llama Mago de Oz son ampliamente utilizadas precisamente antes de invertir tiempo en desarrollar tecnologías que a lo mejor pueden ser complejas de desarrollar bueno no voy a entrar mucho en data de aquí por este por tiempo pero en general hubo una buena experiencia en todas estas dimensiones que que se verifican ¿no? para el juego cuando juegan con algo se recolectaron y pues en general todas fueron positivas este entonces nos abocamos a diseñar este concepto de rompecabezas para tratar de identificar estos comportamientos o acciones que están relacionadas con comportamientos directivos como por ejemplo redirigir la mano al niño agarrar la mano al niño este etcétera ¿no? y la idea era utilizar un rompecabezas entonces pues la idea era tener piezas que pudieran sensar comportamientos pero también estos guantes que permitieran sensar cuando agarra la pieza cuando agarra por ejemplo a la mano del niño etcétera etcétera voy a brincar esto entonces aquí tenemos algunas de las versiones de guantes de hecho nada más les presento alguna tengo más fotografías les puedo mostrar cómo fue cambiando ese guante cómo fue mutando hasta lo que es ahorita al menos en prototipo y esta es una versión del tablero todavía está es trabajo en progreso ahí se va a realizar una evaluación con padres posiblemente el mes que viene y aquí te tienen unos pequeños imanes y estas pequeñas posiciones nos sirven para identificar dónde se colocó la pieza qué pieza se colocó en qué lugar y por ejemplo si la pieza fue se colocó pero de manera rotada digamos no se colocó mal por así decirlo entonces estos arreglos estos vectores aquí nos sirven para eso y tiene unos pequeños imanes ahí esta es una pieza por ejemplo tiene un sensor aquí que fue un sensor pues diseñado para detectar cuando es agarrada la pieza tiene aquí acelerómetros la pieza adentro y giroscopios como para detectar por ejemplo cuando está siendo manipulada aquí los guantes no les comenté pero tienen sensores de presión para saber cuando están agarrando algo para saber si están agarrando la pieza o no si están agarrando otro guante y aquí hay unos sensores que le llaman sensores flex que podemos identificar cuando estos no tienen estos dos dedos al menos no en esta versión pero en la siguiente versión si se cambió uno de estos del índice se cambió para acá ahorita les voy a comentar por qué para saber cuando están agarrando algo y aquí también hay acelerómetros y hay giroscopios y además pues se manda información por wifi también de las piezas a un módulo central que recolecta información funciona con pilas como esta hicimos unas pruebas para ver cómo se estaba desempeñando este guante al menos agarrando una pieza y precisamente algunas de las cosas que nos dimos cuenta es que los niños al menos cuando agarraban la mano así pues cuando agarraban algo no hacen como los adultos por ejemplo para agarrar algo como esto digamos utilizar el dedo índice sino que el dedo índice lo dejaban como extendido algo así y agarraban con el dedo anular y el dedo medio y el pulgar las cosas las piezas como tienen manos más chicas que nosotros pues estas piezas pues hagan de cuenta que las manos de los niños quedan pues así más o menos básicamente como si agarráramos nosotros no sé un bloque grande ya de una mano adulta como esta que les estoy mostrando aquí en pantalla no sé si la están viendo y bueno pues básicamente hicimos algunos ajustes en el diseño como les comenté ahorita y básicamente también tratando de ver la precisión de los sensores para ver cómo se comportan bueno ¿qué tienen en común este tipo de estudios que les he mostrado hacia atrás? el de los adultos mayores el de las personas con depresión y este que estamos haciendo con niños pues básicamente pues hay protocolos de recolección de datos ¿no? típicamente el análisis como les comento se hace fuera de línea se recolectan datos en algunos casos se preprocesan datos en los dispositivos y se envían a servidores donde pues han sido son analizados ya por investigadores para tratar de contestar las preguntas que uno está tratando de contestar sigue siendo complicado este realizar trabajos así totalmente in the wild como comentan en inglés es decir en el campo este por el ruido digamos de las condiciones de los estudios se han hecho como el caso de los adultos mayores fue totalmente en el campo pero pues había muchas cosas que no se controlan ya estando ahí en el campo entonces eso suele ser complicado el ground truth bueno es muy importante recolectarlo sobre todo en este tipo de estudios donde no estás observando tú lo que está sucediendo no están en el laboratorio para ver qué está sucediendo y tampoco puedes grabar o sea en el laboratorio grabas pero en su casa pues no vas a tener la cámara ahí grabando entonces ¿de qué manera recolectas qué es lo que está sucediendo para tratar de darle sentido a esos datos por ejemplo se está lavando los dientes o está lavando los trastes por ejemplo o sea qué está haciendo la persona como para tratar de darle sentido pues hay que ver maneras adecuadas que no irrumpan digamos en mucho en la actividad cotidiana que está realizando el usuario o la persona si está lavando los trastes pues tampoco le pidas deja de lavar los trastes para llenar un formulario ahí que estás lavando los trastes o sea de qué manera es lo más adecuado más natural entre comillas de poder recolectar esa ground truth y pues en muchos casos como les comentaba ahorita pues en realidad es un ecosistema de productos una gran cantidad de sensores a lo mejor para recolectar datos que son de interés para lo que uno busca sobre los participantes bueno pues asegurarse que entienden los protocolos de recolección de datos y que les quedan muy claros y pues algunos de los retos que se tienen son bueno cómo mantenerlos enganchados motivados para que estén proveyendo datos cómo asegurarse de que sigan el protocolo como les comentaba también pues la cuestión de la calidad de datos por ejemplo cómo asegurarse que están contribuyendo con datos buenos y a lo mejor cómo ajustar incentivos a lo mejor en ese sentido si están contribuyendo con datos que no son buenos para ti cómo tratar de asegurarse de que lo hagan de decir de cambiar su comportamiento durante la campaña de censado para decir bueno mira estos primeros tres días así fueron pero te voy a dar recomendación para que o te voy a ajustar tus intentivos o te voy a dar recomendación para que puedas empezar a contribuir datos que me sirvan a mí como investigador bueno pues obviamente este no es trabajo único mío las personas que están aquí en la lista han trabajado en diversos grados y en diversos tiempos este a lo largo de este tiempo de hecho mucho de lo que les planteé ahorita es trabajo que viene desde hace 10 años para acá este y pues algunos muchos de estos estudiantes y colegas como los que tengo aquí pues han contribuido en gran manera al trabajo que se les ha presentado y pues de nuevo un par de asociaciones con las que hemos estado trabajando también de la mano de ellos por supuesto porque bueno mucho del trabajo que realizamos pues no no tiene sentido es decir no podemos interpretar adecuadamente lo que los niños hacen o el comportamiento de los padres sin la mano de los terapeutas realmente este bueno pues en esencia es lo que les quería comentar y platicar este si tienen alguna duda o pregunta estaré muy feliz de contestarles la duda en caso de haberlas muchísimas gracias por su atención espero no haberlos aturdido y aburrido un poco con la duración de la charla me pasé ocho minutos creo de la hora este pues muchas gracias muy interesante bueno aquí hace algunas preguntas Valeria le cedo mejor el micrófono para que las haga de manera directa y este iniciamos con la sesión de preguntas sí una es si sabes qué tipo de técnicas se utilizan para el análisis de datos en los proyectos que presentaste y la otra es si cuentan ahí en tu departamento o en el ITSON con un programa de doctorado como para que nuestros estudiantes próximos regresar si les interesara pudieran irse para allá no sé si empiezo por la primera perdón por la última la última que preguntaste si tenemos un programa de doctorado de hecho este último proyecto de los WANTS y esto es precisamente de un estudiante de doctorado que está esperemos por concluir pronto en el verano entonces es el producto de su trabajo de Adrián Macías que es estudiante de doctorado de un servidor y es en colaboración con la doctora Karina Kar de UABC y si ahorita tengo tres estudiantes de doctorado aquí en el ITSON el doctorado se llama doctorado en ciencias de ingeniería y hay tres líneas una de ellas computación y bueno ahí estamos nosotros ateliados en ella la otra pues depende de los datos o sea las técnicas de análisis realmente dependen de los datos que recolectas por ejemplo si son datos basados en texto pues hay que ver por ejemplo si son datos de psicométricos también se recolectan a veces entonces si son datos de psicométricos bueno qué tipos de variables son si son variables ordinales son variables escalares nominales el tipo de datos te limita de alguna manera te direcciona hacia dónde tienes que ir en el análisis si son datos basados en texto como pueden ser datos de sensores pues también se utilizan métodos estadísticos pero también algunos métodos que tienen que ver con aprendizaje computacional aprendizaje de máquina para tratar de darle sentido a esos datos sobre todo si tenemos ground truth a lo mejor si nos vamos en esa dirección de tratar de predecir cosas en el caso de los datos que no son basados en sensores como tal digamos como streams de datos como puede ser por ejemplo una cámara es decir recolectas imágenes ahorita estamos trabajando tenemos un estudiante de maestría precisamente en la maestría de ciencias de ingeniería que está trabajando con el reconocimiento de actividades de niños con down precisamente basado solamente en las imágenes y ahí estamos en co-dirección y también está colaborando Jessica Beltrán de hecho pero estamos en co-dirección con Cintia Pérez de aquí mismo de Little y este entonces están utilizando deep learning para reconocimiento de imágenes y particularmente algunas actividades que están relacionadas con esto que les comentaba de los comportamientos directivos en el caso del audio también cuando se utiliza audio pues ahí nos apoyamos mucho en Jessica Beltrán que precisamente se acaba de incorporar con ustedes porque ella es experta en audio y está colaborando también en este proyecto precisamente de los datos que se recolectan y se han recolectado con niños con down para darle sentido a esos datos de audio los datos de audio las imágenes y los otros que son por ejemplo datos que provienen de sensores como por ejemplo acelerómetros que son básicamente señales de tiempo o en el tiempo pues tienen tratamientos distintos en muchos casos son estadísticos pueden ser estadísticos los tratamientos pero si ya quieres darle sentido por ejemplo como tratar de hacer modelos predictivos pues ahí definitivamente hay que preprocesar y hay que analizar los datos pues con diversas técnicas de inteligencia artificial no no sé si responde a tu pregunta Valeria bueno creo que por ahí anda Valeria y atendiendo otras cosas bueno yo tengo bueno a reserva que haya más preguntas aún yo tengo tres preguntas alguna ya parcialmente la respondiste con tus comentarios la primera bueno ahí normalmente en lo que están haciendo en sobre comportamiento de actividades humanas bueno y en general casi en cualquier problema que maneje datos hay dos problemas la escasez de datos o el exceso de datos en términos de escasez de datos pues tenemos un problema más estadístico en términos de big data pues tenemos el volumen como tal y posiblemente la complejidad asociada a ese volumen a qué se enfrentan más a ustedes a la carencia de datos o al exceso de datos en este tipo de experimentos que ustedes realizan esa sería la pregunta uno no sé si quieres responderle a cada una o te digo las tres de una vez no primero primero por pregunta porque luego se me va el rollo este sí nos enfrentamos típicamente más a la escasez nos enfrentamos típicamente a la escasez como te puedo dar cuenta en muchos de los casos son pocos participantes entonces nos faltan en muchas ocasiones maneras mejores maneras digamos de reclutar o invitar a participantes en el caso del centro son centros pequeños entonces tienen digamos hasta 20 niños entonces digamos que es nuestro tope precisamente por ejemplo de audios que se han recolectado de niños y de madres ahí en el centro Down ahorita estamos trabajando con un análisis de eso y pues estamos viendo también maneras de incrementar esos dataset con dataset públicos de madres hablando básicamente para ahorita alguna de las cosas que estamos tratando de reconocer es por ejemplo un comportamiento que les interesa mucho a los terapeutas que es la toma de turnos que se da en una interacción entre padre e hijo y entonces esos modelos como tenemos ahorita pocos datos pocas instancias donde habla el niño por ejemplo pues es complementarlo con datasets públicos pero para el caso de los niños con Down en particular no hemos encontrado muchos por no decir ninguno datasets por ejemplo de niños con Down ok bien la segunda es bueno y aparte respondiste quien colabora en eso particularmente la doctora Jessica en cuestión de audio era como entrenaban ustedes datos para identificación de patrones particularmente lo de acelerómetro es decir si ya ustedes hacían toda la técnica de minería de datos o identificación de patrones obviamente para entrenar el modelo y luego ya poder implementarlo dentro de su sistema para identificación típicamente es lo que hacemos o sea trabajamos desde recolección de los datos este pues analizar los datos para ver cómo vienen preprocesarlos filtrarlos medio tratar de de tener un un dataset adecuado digamos para trabajar con él este pero pues tú sabes que en el mundo real pues no sucede normalmente así no es bastante ruidoso los entornos entonces también tratamos de de considerar eso durante cuando recolectamos no ser recolectar en los ambientes reales donde sucedan las cosas para que el ruido pues venga ahí este inherente en los datos este que más otra cosa preguntaste que no me acuerdo que era si no no básicamente era eso que finalmente tienen un reto ahí de de tener su catálogo de patrones ya entrenados para poder ya en la práctica identificar qué tipo de movimiento estaban haciendo así y lavarse los dientes así es este tipo de cosas así es de hecho tenemos que tener maneras de saber lo que sucede o sea la realidad por ejemplo si es lavarse los dientes obviamente si vamos a recolectar datos en la casa de la persona pues de alguna manera saber cuándo inició a lavarse los dientes y cuándo terminó por ejemplo este ya sea que no sé mojemos implementemos un botón ahí en el espejo de me voy a empezar a lavar los dientes y entonces el acelerómetro ya recolecta información o el micrófono lo que sea que estemos recolectando y decir ah ya terminé lavarme los dientes y nosotros saber que ese dato ya está etiquetado o decir ah pues aquí aquí se lavó los dientes porque así con el puro acelerómetro así nada más verlo pues no no podríamos saber qué sucedió si subió una escalera o se lavó los dientes entonces entonces sí sí se requieren las clases si realmente es complejo sí muy bien y finalmente mencionabas ahí de unos guantes que estaban desarrollando y había unos quizás que no tenían sensores una especie de guantes placebo decía como previo a decir si se fabricaba o no o han realizado experimentos en ese sentido de tener bueno vamos a ver en qué impacta el hecho de que la persona bueno que tengan algunos niños guantes con sensores y otros sin sensores este si el el efecto placebo también se presenta en ese tipo de tecnologías porque cambian los comportamientos no es decir ah saber que estoy siendo medido este mi movimiento o por sensores por esa tecnología o no que pudiera influenciar ahí el comportamiento se han hecho experimentos diseñados experimentos en ese sentido nosotros no pero fíjate que sí es algo muy interesante y ciertamente es algo de interés o sea porque el investigador como tal puede tener un efecto y también la tecnología que incorporamos sobre todo si es un estudio de una tarde por ejemplo de una sesión te quedas con la duda pues o sea si el efecto fue uno o fue la novedad del aparato que llevaste entonces lo que se busca es a veces hacer estudios longitudinales entonces estar que lo usen por algo de tiempo para tratar por ejemplo de desgastar el efecto de novedad o grupos independientes como bien comentas para ver si o sea un diseño digamos experimental de grupos independientes para ver si efectivamente como comentas hay un efecto derivado de los sensores o no en el caso de este que mostramos ahorita de la imagen que les mostré de los de esta de la experiencia de juego básicamente los niños se mostraba aquí en pantalla el juego ellos era un juego físico normal pero este o sea digamos comercial de tablitas traen un pequeño imán pero había un mago por eso se llama mago de hoz que era un estudiante que estaba por aquí posicionado y él movilizaba reflejaba todo entonces nosotros le decíamos a las personas que tenían sensores ellos pensaban que había sensores aquí y que había sensores aquí por eso les pusimos estas cositas aquí algunos cablecitos y cosas así y entonces cuando ellos interactuaban que ponían una pieza pues esto se reflejaba acá en la pantalla entonces ellos pensaban que efectivamente y hacían los ruidos por ejemplo si ponían en la ambulancia pues ponían ruido acá entonces pero era el estudiante que estaba manipulando ese software que estaba acá para poner esos comportamientos acá entonces la idea era capturar la percepción del papá y del terapeuta también capturamos la percepción del terapeuta con respecto a la experiencia que tuvo el niño utilizando los guantes y un rompecabezas entonces la idea hubo en esa dirección ¿no? es decir no funciona y de hecho desde que hicimos esto hasta esta versión que les estaba mostrando aquí pasó un año más o menos de desarrollo con cuatro versiones del guante y del tablero como dos o tres versiones también entonces pues es un tiempo considerable digamos como para de desarrollo como para que se hubiera desarrollado digamos y luego enfrentarnos con que los niños no quieren los guantes no se los quieren poner digamos o son muy incómodos para ellos o que diga el papá pues sabes qué mi niño está sufriendo mucho está frustrado y se fruta entonces no lo va a usar entonces esa es la intención de este tipo de estudios con esas técnicas que se le llaman mago de osno es decir se le hace creer como que funciona algo y entonces le decimos ah sí sí funciona ok pues vamos a desarrollarlo este un poco en esa dirección va muy bien me queda claro si hay algún otro comentario o pregunta de los demás participantes Valdés Lorenzo sí buenas tardes bueno mi pregunta era escuché que también usaban dispositivos como raspberries este cuando los llegan a usar para hacer la adquisición de datos ¿usan Python o han visto algún lenguaje más robusto para estar siempre pues las 24 o así que 24 7 corriendo como también vi que tenían microcontroladores que esos pues sí están muy hechos para eso pero en el caso de scripts o de Python bueno programas de Python completos no yo no o sea estoy empezando a experimentar con ellos pero no sé si a nivel industrial o de producción de decirlo que siempre estén corriendo y que si pasa algo pues se puedan resetear si les han tenido buen resultado Python o usan algún otro lenguaje con el Raspberry Pi nosotros lo que utilizamos fue obviamente los sistemas operativos para la distribución pero utilizamos un servidorcito Node.js que es lo que nos daba o sea que estuviera corriendo y corría sobre ese o sea el script estaba corriendo sobre ese y la comunicación era pues básicamente con JavaScript y funcionó o sea bien aquí en este de los guantes es un SP32 y este si es con con Python pero el tablero pues no está diseñado para que corra cuatro meses está diseñado para que jueguen una sesión las sesiones duran alrededor de 20 minutos más o menos el armado de rompecabezas incluso a lo mejor si requieres detalles técnicos de esto por ejemplo te puedo poner en contacto con con Adrián Macías este y como él tenía las manos ahí desarrollando él sabe muchas las tripas de este de este aparato entonces fue más como un desarrollo o sea el servidor que comentas es tipo web el ah es que el otro el de Raspberry Pi no lo estamos usando aquí era de otro proyecto pero este el servidor que está usando aquí él se está conectando creo que por 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 sockets entonces cada pieza se conecta a un puerto y es la manera de comunicación y los guantes también tienen una comunicación porque también traen un SP32 aquí se conectan por wifi por sockets via sockets y a un puerto que está dedicado para recolectar la información de cada uno de ellos ok y están sincronizados en el tiempo con con épocas eso es súper importante si ok muchas gracias ok no sé si responde la pregunta pues si más o menos o sea como por lo que vean no usan mucho Python en los raspberries más que nada ser amidos si lo usaban eso o si no que que usaban si lo utilizamos para análisis de datos como tal este pero para estar corriendo 24 7 por 6 meses digamos pues yo al menos no a veces incluso mejor hacer scripts en lenguajes a lo mejor que puedan correr o sea en scripts que puedan correr no sé en C digamos si es que va a estar corriendo por mucho tiempo y asegurarte que ese pues esté corriendo como un demonio ahí en el en el servidor o en la raspberry en el sistema operativo para que si se si se resetea o sea tipo eso que inicie de manera automática o sea como asegurarse ese tipo de cosas ¿no? sí como que mucho depende pues también de la robustez que le es al programa sí ajá depende de dónde lo vas a usar y por cuánto tiempo porque por ejemplo si va a estar digamos en el campo o en el cuello de una vaca pues a lo mejor si requiere ese tipo de cosas ¿no? de que si se apaga o se reinicie pues que empiece a correr solo porque ni modo está yendo allá al campo pero si está en tu laboratorio pues a lo mejor no es necesario a lo mejor tanto porque a lo mejor vas a estar tú siempre al pendiente y a lo mejor o sea tener mucho esfuerzo digamos a lo mejor en ese tipo de aspectos a lo mejor no te van a arredituar al final porque pues al final tú vas a estar ahí siempre para cualquier cosa y mejor ese tipo de esas horas que le vas a dedicar al desarrollo pues mejor se lo dedicas al análisis por ejemplo sí pues al final si hay que hacer pruebas previas antes de la se ve redundante pero antes de dejarlo funcionando porque si si llegas allá pues no sería bueno muchas gracias ok muy bien muy interesante todo este doctor agradecemos la plática si gustas dejar de compartir pantalla para este leer aquí tu constancia nada más quisiera decirles aquí está mi correo este luis.castro.cm.org cualquier cosa me pueden escribir y este para para que cualquier duda o incluso si quieren contactar de nuevo alguno de los por ejemplo Adrián en caso de que les interese bueno pudiera redirigirlos con ellos sin problema muy bien muchas gracias ok dejo de compartir ok ok ahí está viendo ya entonces Universidad Autónoma de Coahuila Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas Cuerpo Académico de Computación Científico y sus aplicaciones de Computación Científica y sus aplicaciones programa de maestría en Ciencia de Datos y Optimización otorgan la presente constancia doctor Luis Adrián Castro Quiroa por haber impartido la conferencia Tecnologías para Inferencias de Comportamientos y Actividades Humanas firma de la doctora Irma Delia García directora del CIMA a fecha 7 de abril 2022 pues muchas gracias de nuevo por la participación aquí en esta en este seminario continuo que tenemos yo yo te voy a llegar a la brevedad o tenemos llegar a la brevedad la constancia correspondiente y este y bueno pues el contacto lo tenemos aquí este ya que ya que tienes mucha interacción con investigadores aquí del centro ahora sí ya con Valeria y con Jessica sí definitivamente pues obviamente las conozco y obviamente si hay algún interés también ahí de colaborar obviamente estamos abiertos a colaboración muchísimas gracias por la invitación Valeria Jessica y este José también muchas gracias por el apoyo previo a la conferencia y durante muchas gracias entonces estamos en contacto y hasta luego hasta luego muchas gracias nos vemos luego chau Gracias.